Hola, me llamo Gerardo y no creo que sea especialmente guapo, aunque algunas damas me encuentran atractivo. Todos los veranos, voy al norte del país a quedarme con mis tíos. Mi tío Antonio tiene 64 años y trabaja como peón en un rancho. Su mujer, Irma, tiene 56 años y es la esposa del hermano de mi madre. Tienen tres hijos, pero ninguno de ellos vivía con ellos en el momento de mi visita. No diré que mi tía tiene un físico perfecto, pero sus medidas son adecuadas para su edad y el número de embarazos que ha tenido. Mide alrededor de 1,63 metros y pesa 58 kilogramos. A pesar de su edad, tiene un cuerpo muy atractivo. Para explicar lo que pasó, tendré que contarte toda la historia. En julio, como de costumbre, mi familia y yo fuimos a pasar unos días con mis tíos. Cuando llegamos, nos saludamos con besos y abrazos, ya que hacía tiempo que no nos veíamos. En ese momento, me di cuenta de que mi tía parecía un poco triste, pero no sabía que le preocupaba. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Salí a reunirme con mis viejos amigos del pueblo y fuimos de paseo. Mi tía había sido muy amable con nosotros, siempre nos trataba bien, tenía las camas hechas, la casa impecable y hacía todas las cosas que una mujer de su época haría por su familia. Yo tenía una relación muy agradable con mi tía. Nuestras conversaciones eran muy limitadas debido al respeto que le tenía y a la diferencia de edad que nos separaba. Una noche, no muy tarde, cuando ya me había ido a dormir, mi tía estaba cerca de mi habitación ultimando los últimos preparativos para el día siguiente. Yo ya estaba en la cama y ella entró suavemente, sin encender la luz y me preguntó. Hola, ¿ya te has dormido? Solo quería darte las buenas noches, era algo que mi tía hacía a menudo. No, le contesté, acabo de acostarme y todavía estoy intentando dormirme. Está bien, no te molesto más, que pases una buena noche. Se inclinó para darme un beso y puso una de sus manos en mi muslo, lo que me inquietó un poco. Creo que fue un movimiento totalmente involuntario, ya que la habitación seguía a oscuras y solo entraba un poco de luz del baño. Espera, tía, ¿no te vayas todavía? Hace unos días, cuando llegamos, noté que parecías un poco triste y últimamente veo que pareces un poco preocupada. ¿Qué ha pasado? Es solo un problema entre tu tío y yo, el tipo de cosas con las que lidian los adultos, ya no estamos muy de acuerdo, pero no es nada. Después de eso, salió de la habitación y me sentí un poco triste porque era raro ver a mi tía tan disgustada. Pasaron unos días. No puedo decir que nunca viera a mi tía como una mujer, pero sí me fijé en lo bien que se mantenía y en lo bien que estaba para su edad. Un día, al entrar en el baño, entré sin tocar la puerta y me encontré a mi tío Antonio duchándose. Mi tía acababa de salir de la regadera y con la toalla apenas tapaba su cuerpo. Esto fue solo un segundo. Cuando mi tía visitó mi habitación para darme el convencional beso de buenas noches, le pedí disculpas por mis actos. Me preguntó si seguía dándole vueltas al asunto y le dije que sí, que debería haberla llamado antes de entrar. Me dijo que no importaba y que actuará como si estuviera en casa. Entonces le comenté la forma de sus piernas y ella bromeó diciendo que se había dado cuenta. Me dijo que no importaba porque la había visto muchas veces en la playa y que había cosas más bonitas que sus piernas. Luego dijo que yo en la familia tengo fama de un don Juan, lo que según ella era impropio. Finalmente, me dio las buenas noches y yo le devolví el gesto. Me dio el beso y volvió a salir de la habitación como hacía cada día. Lo cierto es que yo empezaba a mirar a mi tía con otros ojos e incluso procuraba estar bien bañado y presentable, para cuando entraba a darme el beso de buenas noches. Cuando llegó la noche, ya estaba en la cama, esperando ansiosamente el momento en que mi tía entrara con un fuerte sentimiento. Sentía el mismo nerviosismo que cuando tenía novia por primera vez. Aquella noche, como de costumbre, aunque no lo hacía a diario, mi tía solía darme un beso de buenas noches antes de irme a dormir, me puso la mano en el pecho para besarme, y notó que estaba extremadamente nervioso. Mi tía me preguntó qué me pasaba, sorprendida y un poco burlona. Le contesté que nada, pero que me sentía muy incómodo ante la idea de que se preocupara demasiado por mi edad y todos los cambios que conlleva. Me contestó que ya no era un niño y que ese tipo de cosas son normales en los adolescentes. Le contesté que es natural estar algo prendido, independientemente de la edad. Me dijo que pasara una buena noche y me relajara, pero no creo que me estuviera sugiriendo que empezara a intentar ligar con ella, ya que mi familia es bastante tradicional y ese tipo de temas están prohibidos. Un día decidí ducharme y me dirigí al baño en calzoncillos, consciente de que eso provocaría la reacción de mi tía. Me aseguré de avisarle de mis planes antes de dirigirme al cuarto de baño y entrar en la ducha. Cuando salí, me di cuenta de que la puerta estaba abierta y allí estaba mi tía. Estaba allí para tomar algunos artículos para su higiene personal. Todavía no había podido agarrar mi toalla cuando entró, así que me dijo, perdona, perdona, y se marchó rápidamente. Era obvio que se había fijado en mí, y creo que lo había hecho a propósito, ya que era consciente de que yo estaba en la ducha. Me envolví con la toalla y le dije, Puedes entrar, es que me has asustado. Abrió la puerta y entró diciendo, Lo siento, pensé que ya habrías terminado. No pasa nada, estás en tu casa y es normal, por no decir que a mí me pasó lo mismo el otro día. Cogió las prendas que necesitaba del armario mientras me daba la espalda mientras me secaba. Te vi desvestido, espero que no te moleste, además, ya te había visto de pequeño cuando tu madre te vestía e incluso te bañó alguna vez. Estaba un poco nervioso, nunca había tenido una conversación con mi tía sobre este tipo de cosas y ahora no tenía ni idea de qué decir. Lo cierto, es que ahora he crecido, pero no importa, eres mi tía y no me he de apenar. Pues tienes razón, sí que has cambiado, y mucho. ¿Por qué lo dices? Me hacía el tonto porque me estaba dando mucha curiosidad la situación. Estás muy diferente, y tu cuerpo tampoco es el mismo. Bueno, eso es lógico, han pasado los años, me estaba aprendiendo con la conversación. Sí, pero ahora eres muy atractivo. ¿Tú crees? No es que haya visto sin ropa a muchos hombres. Nunca la había oído hablar de estos temas, pero creo que eres un joven muy atractivo. Se me cayó la toalla de la cintura y casi ni me importaba que estuviera mi tía delante. Ella me miró y me dijo. ¿Ves a lo que me refiero, eres más atractivo? Me puse tan nervioso que tartamudeaba, pues, me he prendido un poco con la conversación. Si quieres desahogarte, me salgo, jamás hubiera imaginado que mi tía me dijera eso, ella es muy respetuosa. No, no es para tanto, podré aguantar. Vaya cuerpo, no dejaba de mirar, estaba como entusiasmada. Me armé de valor y le dije. Aún podría mirar más cuerpo. No fastidies, aunque eso hacía que me prendiera aún más. Madre mía. Mi emoción ya era demasiado grande. Ella regresó a la puerta, pensé que ahí acabaría todo, pero me equivoqué, cerró el pasador de la puerta y dejó las cosas que tenía en la mano. Se sentó en la taza del baño y continuó diciendo. Mira, tu primo, tiene un par de años más que tú y no tiene los atributos como tú, creo que eres un chico muy desarrollado. No sé qué decirte, me desconciertas, eres mi tía y me hablas como si fueras mi novia. No creo que haya dicho nada del otro mundo. Mi tía, iba a bañarse y comenzó a quitarse la ropa, entonces dijo. Me voy a bañar, vete vistiendo para poder bañarme tranquila. Bueno, dame un par de minutos para que se me baje la emoción. No creo que eso baje en pocos minutos, mejor me voy quitando la ropa. Lógicamente cuando ella comenzó a quitarse la ropa, mi emoción aumentó mucho más. Cuando quedó sin una sola prenda todos sus atributos físicos quedaron a la vista. No diré que era igual a una mujer joven, pero para ser una mujer de 56 años, no estaba nada mal. Se quedó totalmente sin ropa y pasó junto a mí para introducirse en la ducha, entonces le rocé mi cuerpo, involuntariamente, con el de ella y ella miró diciendo. Parece que tu emoción aumentó mucho más. No, encima te has quitado la ropa y no he podido dejar de contemplar tu cuerpo. Pues vaya desilusión, ¿no? No, que va, súper genial, tiemblo incluso al mirarte. Eso será porque estás en la pubertad, no porque yo te ponga así. Introdujo una de sus piernas en la ducha y con su mano derecha me acarició. Ella dijo, Dios mío, estás increíble. Pasa y bañate otra vez, para poder mirarnos el uno al otro. Tía, me ha encantado que me acariciaras, no imaginaba que algo así pasaría. Yo tampoco, fue sin querer. Tenía todo el cuerpo de una mujer madura, pero a mis ojos era súper hermosa, incluso creo que me andaba enamorando de ella. Ponme jabón en la espalda. Sí, claro. Al darme mi tía la espalda no pude evitar abrazarla, pensé que ella se molestaría pero en verdad le gustó. Ella comenzó a acariciarme de nuevo y me dijo, ¿te gusta? Sí, mi voz estaba tartamudeando. Mejor pasemos a otra cosa y me empezó a besar. Por su manera de besar me di cuenta que no tenía mucha experiencia, pero le ponía mucho entusiasmo. Tía deja que bese tu cuerpo, seguro no sabes qué se siente. Pues tienes razón, creo que me he perdido muchas cosas. Salimos de la regadera y empezamos a hacerlo, era genial, aunque no fuera experta estaba disfrutando mucho. Tía eres de lo mejor. Calla, y sigue, que me encanta todo esto. Nos perdimos en la pasión, no dejó de sorprenderme con sus comentarios. Vamos, sigue. Cuando por fin terminé me sentía muy bien pero ella se sentía aún mejor, me confesó que era lo mejor que había sentido en su vida. Terminamos y me dio un beso. Hasta mañana, que pases buena noche. Ella ahora era la que estaba nerviosa. Me di un baño rápido y luego se bañó ella. Mientras me vestía, me dijo. Oye, no creas que tu tía es así, esto ha sido un pequeño accidente, muy placentero claro, nuestra relación ha de seguir siempre con respeto y sin que nadie se entere. Le dije que no se preocupara, ya que soy muy discreto. Los problemitas de los que te hablé con tu tío eran precisamente de esto, ya no hay noche en el año en que tengamos relaciones, estoy muy aburrida aunque no es tema que me preocupe demasiado. Bueno, tía, un beso. Me alejé y cerré la puerta, y esa ha sido la última vez que los dos estuvimos en ese momento en particular. Mi relación con mi tía no ha cambiado y no hemos vuelto a referirnos al tema desde entonces. Ella sigue dándome un beso de buenas noches como de costumbre. Echando la vista atrás, creo que mi tía necesitaba una forma de expresarse y yo se la permití, aunque ahora me siento un poco arrepentido. Si te gustó este relato de infidelidad, suscríbete, dale like y comenta. Nos vemos en el próximo relato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!